El Día del Enlazador de Mundos El Quino Día Número 146 de los 260 Quines o Días del Calendario Sol Quine Transitamos 10 portales de activación galáctica seguidos comenzamos La energía solar puede ser más intensa, tiene un efecto en nosotros, mantener nuestra paz y nuestra armonía El Enlazador de Mundos Simi es el sello solar maya número 6 El Enlazador de Mundos nos recuerda el soltar, es el poder de la muerte No la muerte como nos han enseñado a verla, como un final La muerte como desapego, como soltar Aquello que no soltamos nos somete, hoy es un excelente día para soltar Alguna persona, alguna situación que estamos apegados, que solamente está frenando nuestra evolución Y bueno, si no soltamos, es probable que transitemos alguna crisis El Enlazador de Mundos nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento Espérate tantito mi amor, por favor, crisis es igual a oportunidad Toda crisis tiene un regalo que nos da, espérense Es que había cohetes y estaban escondidos abajo Y bueno, ahorita ya empiezo a hacer el video y les gusta salir en cámara o algo Y sin crisis no hay entendimiento Y eso pasa cuando nos apegamos y nos soltamos, vamos a transitar una crisis Y la crisis es igual a oportunidad Dime que tanto deseas, te diré que tan vacío, que tan vacía estás Dime que tanto agradeces, te diré que tan pleno eres Realmente agradecer las bendiciones que poseemos El tono número 3, numerología maya, los tres puntos Es el tono eléctrico, Ox, de los 13 tonos, numerología maya, los tres puntos Y es la vibración de la Sagrada Trinidad Con el tono 3, vinculamos el par de opuestos, esa dualidad Y activamos el servicio Un excelente día para brindar servicio No hay mayor llamado que brindar servicio Cuando brindamos servicio a los demás desinteresadamente Cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra En verdad, la mayoría de las personas brindamos servicio al ego Brindar servicio a los demás Nos guía la energía del perro eléctrico Ox, Ox El perro, Ox, es el sello solar maya número 10 Aquí lo tenemos Y el perro nos recuerda la lealtad El amor incondicional Son los compañeros de camino Un excelente día para ser leales a nuestro camino En verdad, es fácil desviarse y hacer lo que todo mundo hace Nos han acostumbrado a tener como entretenimiento Sentir que alguien nos va a estar entreteniendo Aprender a estar bien con nosotros mismos Eso es muy importante Si no aprendemos a estar bien con nosotros mismos Vamos a traer relaciones codependientes Basadas en la necesidad Basadas en el miedo a estar solos Ser leales a nuestro camino Y nuestros compañeros de camino Cada vez se acercan más para compartir Aquellas personas que vibran similar Esas personas que a pesar de las distancias Y gracias al internet y a estos medios Podemos comunicarnos desde nuestro hogar Pero no necesitamos realmente O sea, es muy lindo la presencia física Pero es la atención, la energía Evitar ser celosos o posesivos Porque es muy fácil cuando aparece el perro El kin análogo que es el don El complemento del día es el don de El caminante del cielo eléctrico Ox Ben El caminante del cielo Ben es el sello solar maya número 13 Aquí lo tenemos El caminante del cielo es la energía de Cuculcán De Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Une el cielo a la tierra Y es a través de nuestra transformación personal Estamos en un viaje El caminante viaja, explora los espacios Estamos en un viaje personal cada uno De nosotros A menudo sentimos que nos enfrentamos a lo desconocido ¿Verdad? Puede ser tomoroso Pero enfrentar esos miedos Especialmente con el kin antípoda del guerrero Realmente un buen día para enfrentar los miedos Y liberar creencias que nos limitan No vemos las cosas como son Las vemos como somos Dependiendo de nuestras creencias Cuando cambiamos nuestras creencias Cambia nuestra vida Pero es lo más difícil de cambiar nuestras creencias Las dependemos a capa y espada Sentimos que nuestras creencias al ser nuestras Son las correctas Y van cambiando conforme pasan los años ¿A poco no ponte a ver de creencias anteriores De hace años, diez años Y todo lo que tenías Te aseguro que ha cambiado El kin oculto El poder oculto del día Es el poder del águila espectral Bulucmen El águila es el sello solar maya número 15 Y el águila nos invita a Elevar nuestra visión Es la visión terrenal Es el servicio Es la compasión Un buen día para Para realmente ser más compesivos Para cambiar la manera que vemos las cosas Si estás transitando alguna crisis Procura enfocarte más en la solución Que en el problema ¿Verdad? A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema Y 20% en la solución Invertir Cambiar nuestra forma de ver las cosas Y las cosas cambian de forma Y también aprender a decir no Porque el águila Es una energía donde es Es de servicio y todo Y podemos sentir de De ayudar a los demás Pero aprender a decir no Una de las mejores maneras para sufrir Es el no poderle decir no a la gente Y bueno, no podemos agradar a todos Ser más compasivos y brindar servicio Entonces tenemos servicio con el águila Y servicio con el tono 3 El quinantípoda El tono 11 que le acompaña al águila Es la liberación y el soltar Y nuevamente tenemos liberación Y con el 6 Sello 6 también es soltar liberación Que es aquello que solamente te está frenando El quinantípoda El reto del día Es el reto del guerrero Eléctrico Ox Sib El guerrero Sib es el sello solar maya número 16 Aquí lo tenemos De los 20 ceglipos sagrados mayas O sellos solares Y El guerrero nos recuerda Que la mayor batalla que enfrentamos En esta encarnación no es afuera Es adentro Es trascender el ego En verdad La mayoría de las personas nos cuesta Y nos identificamos mucho con esa personalidad Que creemos ser Dada las experiencias Nos han enseñado que tiene que ver el dinero Posesiones, etcétera Pero no somos eso Es un papel que está El alma está como jugando en una obra de teatro De alguna manera Cuestionar con inteligencia No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Y no creer No quiere decir que ahora sí No le vas a crear tu propia experiencia Que vas a cuestionar No quiere decir que no le crees Que nunca crees nada Simplemente ve si tiene sentido ¿Verdad? Pero Bueno Evitar ser aguerridos Porque en reto Podemos sentir la energía Aguerrida Y podemos iniciar en discusiones Fácilmente Estamos en el castillo azul oeste del quemar Que todavía tenemos varios días De grandes cambios El cambio no produce dolores La resistencia al cambio Transitando el año de la luna cósmica Sentir las emociones Y no consentirlas Estamos en una purificación emocional Si reprimimos las emociones Se pueden somatizar En enfermedad Entonces sentirlas Pero no consentirlas Y bueno Continuando en el tercer pedaño De la onda encantada De la semilla Aquí la tenemos Estos 13 días La semilla marca el propósito Y bueno Con el tono 3 Activamos el servicio Vinculamos el par de opuestos Para alcanzar el propósito De la semilla Ser más conscientes Sembrar la semilla De alguna intención En algún proyecto Que tenemos Tenemos 13 días Fértiles realmente Pero ahora es el momento De llevarlo a cabo Tomar esos riesgos Todo riesgo que tomamos Tiene costos Pero también tiene beneficios Aprender a poner en la escala De balance El mayor riesgo en la vida Es el de no Tomar algún riesgo Y permanecer como una semilla Que no rompe las cáscaras Y no llega a ser lo que es Y eso lo vamos a hacer A través de la energía Del enlazador del mundo Soltando Desapegándonos Aceptando lo que vivimos Si no te gusta una situación Que estás viviendo Cambia lo que puedas sentir Lo que no Acéptalo No hay nada más Desgastante Que tratar de cambiar Una situación Que no podemos cambiar Toma toda la creación Llegar a este momento Y lo queremos cambiar Si te interesa Estoy haciendo lecturas Mayas en vivo Vía Skype Conócete más Conoce tu tendencia Conoce tus dones Tus desafíos Retos Conoce físicamente Si estás transitando Alguna situación Utilizando Herbolaria Maya Es una lectura Que te va a servir Como una terapia Realmente Una hora de tiempo Si te interesa O alguno de los cursos Que se ofrecen Estoy ofreciendo El curso básico En Solking Que es vía internet Con muchos Con archivos PDF Videos Powerpoint Muchísima información Y aparte Apoyo personal Vía Whatsapp Para cualquier cosa Que se te llegara Que te llegara Como a confundir O algo así Que tuvieras preguntas Podemos hacerlo Con estas herramientas Maravillosas Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que es Hay un guna Ku Eva Maya Eva Ho Saluda Dile Es que esos 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 No nos preguntan Cómo uno Se comienza Lo que es Con los familiares Con los familiares Y más que nada El conocer Somos mismo El O sea Entender Por qué Soy como soy Por qué He vivido Las experiencias Que vivo Porque a veces Uno reacciona A las situaciones Cuando No entiendes A veces Por qué Pero Yo Bueno Al menos Yo Como dragón Cósmico empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho, pero no sabía recibir, sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.